Felicidades a Francisca y esta va a ser una gran noche para ella. Mientras tanto aquí en los Estados Unidos pues tenemos esa ronda de tormentas, ese sistema de tormentas que está dirigido por una baja presión que continúa su trayectoria hacia el este del país. Justamente el sureste pues va a tener episodios de lluvia y acomodados importantes el día de hoy. Estamos hablando de un sistema que va desde los estados de la costa del Golfo y hasta el Valle de Ohio. Fíjense ustedes cómo continuará moviéndose durante este viernes. Y justamente esta es la amplia zona de nuestro país que está bajo riesgo de tiempo severo, lo cual puede traer consecuencias porque después que tengan esos episodios de lluvia tan fuertes, fíjense qué extensa es esta línea de tormentas y está acompañada de descargas eléctricas, lo cual puede ser sumamente peligroso y se extiende hasta el noreste del país. Definitivamente en este momento tenemos que tener mucha precaución porque fíjense que el riesgo de tormenta va desde mínimo y hasta moderado. Esto quiere decir que se pueden presentar varios tornados, va a haber reporte de viento dañino, los acumulados van a ser importantes, estamos hablando que van a sobrepasar las tres pulgadas. Y ahora quiero invitarlos a que regresen a mi país, República Dominicana, donde mis compañeros están disfrutando de mi isla.